Hola, mi nombre es Marina, tengo 31 años. Desde los 6 años de edad, 6, 7 años de edad, padezco TOC, en específico tricotilomanía. Es una enfermedad que consiste en jalar, arrancar el propio cabello, hasta generar daños muy graves como alopecia, ansiedad, depresión. Es una ansiedad en la que uno vive atado a esas circunstancias, a esa situación, a ese bien seriano, un trastorno obsesivo compulsivo, que es el TOC, donde no puede uno vivir en tranquilidad y armonía. Vivía uno, en este caso vivía, lo digo hoy así, en una lucha continua. Bueno, desde que tengo uso de razón, 6, 7, 8 años, empecé más frecuente. Siempre lo hacía como que a escondidas, para que no se dieran cuenta mis papás, porque pues obviamente venía el regaño, venía el manotazo en la mano, ¿no?, para que dejara de hacerlo. Y esto, al contrario, aumentaba un poco más, ¿no?, el TOC. Pasaron los años, como a la edad de 15, 16 años, fui al psicólogo. No hubo resultados. Después, como a los 18 años, acudí al psiquiatra, donde me medicaron. Donde tal medicamento, pues me tenía todo el día dormida, me tenía todo el día divagando. De ahí se generó posteriormente una depresión, donde esa depresión causó estragos muy graves en mí y en el TOC. Y pues realmente yo no veía que mejorara. Y iba empeorando cada vez más. Había, sí, había años, había momentos, había meses que disminuía. Pero sí me daba cuenta que cuando las cargas de ansiedad eran un poco más grandes, esto aumentaba. Aumentaba el grado, y lo comento, de que surgía alopecia, o surgían zonas en la cabeza que se quedaban completamente sin cabello. Intenté un poco de todo, con medicinas, con todo tipo de medicina, acudiendo a diferente tipo de terapias, y nada daba resultado. Bueno, hoy a los 31 años de edad, por Paco Manzanares, me invitó a que practicara, o que entrara en este trabajo de tapping. Y realmente sí surgieron de mí muchas dudas y muchas preguntas, obviamente por tantas terapias que había hecho y que no habían dado resultado, y una parte de mi incredulidad. Y hoy sí puedo decir que en menos de una semana desapareció el TOC de mi vida, después de 26 años, 25 años de estar con él. Llevo una semana sin jalar, sin arrancar un solo cabello, y sin la necesidad, que es lo importante, sin la necesidad de hacerlo. Sigo al día de hoy, después de esta semana con el tapping, sigo, no lo he dejado, sigo con el tapping, y pues cada vez siento, ¿no?, como llega totalmente a cero, como desaparece por completo de mi vida y de mi día a día. Entonces, es esto más que nada que quería compartir. Soy una persona de 31 años, que vivió aproximadamente 26 años con TOC, con tricotilomanía, y al día de hoy, cero. Desapareció por completo. Y muy agradecida con Paco Manzanares por compartir este maravilloso saber. Y pues espero que esto llegue a más personas que lo necesitan, más personas como yo, más personas con TOC, que luchan día con día y que no pueden salir porque es como estar enjaulado, es como estar atrapado en algo interno. Pero al día de hoy yo sé que sí, que sí hay una solución. Y sí hay una salvación, ¿no?, que la tenemos tan cerca de nosotros mismos, adentro de nosotros mismos, y que al final del día ahí está, ¿no? Solamente es cuestión también de tener la disposición.